De este proceso que esperamos, pues transparencia absoluta, que se llegue al fondo del contrato en sí, que lo destripen, que lo desarmen y que lo vean todo. Por nuestra parte no podemos poner más la justicia, lo que necesite, colaboración absoluta. Lo que queremos es que se esclarezca todo ya y cuanto antes. El ser corrupto o no ser corrupto yo entiendo que es una opción personal, es decir, tú eliges si te corrompes o no, igual que eliges si, yo qué sé, si bebes cerveza o vino, es una elección personal. El superior debe tener la responsabilidad de estar al tanto de que los que están bajo su cuerda, pero es que esconder un caso de corrupción es tan fácil como que mi hijo me mienta y me diga que ha estudiado y no ha estudiado. Entonces no lo sé, yo no lo creo, sinceramente. Depende de cada caso también. Pues es que le acabo de explicar, mira, con lo de la forma de ser, yo no creo que me pueda tentar la ser corrupta, es que no entiendo cómo alguien puede ser corrupto. Entiendo que es una forma de ser y mi forma de ser no es esa. ¿Cómo se hace? Pues si te ofrecen algo que no debes, pues diciendo que no, así de fácil. Es que no hay otra forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!